Eh, tengo información para ti. Me llama Ana Polvorilla y trabajo como espía para los Amhagan de Wellsboro. Me ha pedido que averigüe lo que traman los ocultos. ¿Y qué planean? Se están reforzando, reúnen fuerzas y utilizan un montón de electricidad y varias instalaciones para ello. Han montado dos electroforjas y están llevando cables enormes a una tercera instalación. Pero no sé qué hay dentro. ¿Podrías ayudarme a averiguar qué están tramando? Puede que dentro haya algo que necesites. Te daré las coordenadas. Lleva mucho cuidado. Los ocultos son asesinos muy diestros. Los ocultos son asesinos muy diestros. Recibo una lectura energética muy intensa. Alguien se ha hecho con reactores de las arcas y los está usando para fines equivocados. Esto apesta a ocultos y portales por todos lados. Deberías detenerlos. ¡Gobernaremos! ¡Gracias! 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 He tenido que destruir los reactores del arco. Estaban muy deteriorados. Una pérdida para Byland, pero un obstáculo para la movilidad de los ocultos, así que buen trabajo. ¡Gracias! 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 Una electroforja. No, 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 no. Siempre oculto. Todos alerta. Todos alerta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me alegro de verte. ¿Has descubierto algo sobre las electroforjas? Extraen electricidad de una gran fuente de energía. Podría ser un arca antigua. No sabía que los ocultos supieran hacer eso. Solo los supervivientes de las arcas pueden usarlas, ¿no? O sea, gente como tú. ¡Vamos, vamos. ¡Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.